¿Qué haces papi? ¿Para dónde vas? ¿Qué haces papi? ¿Qué haces papi? ¿Qué haces papi? ¿Qué haces papi? ¿Cubriendo plate? Valkyria en pasillo amarillo ¿Qué? Pasillo amarillo ¿Cuál es el pasillo amarillo? ¿Cuál es el pasillo amarillo? Alistair iso Están muy cerca de .3 pero no estoy seguro WTF ¿LOL? ¡Lol! ¡Lolazo, María! ¡El man entró a ti como sin nada! ¡No lo tenía oliendo a mí los peos! ¡Uy! ¡Muchachos, qué buen plante, oye! Hay uno muy toco, creo que era el Mute, pero no sé si no lo he visto. ¿Tienen un Bandit? ¿Merto de Mute? ¿Tú crees que está muy toco? ¿Hay un Mute? ¿Puedes destruirlo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Esto está libre! ¡Qué putas! ¡Ah! ¡Qué droneo! Hay uno aquí, en ese cuartico de mierda. Mierda. Lo ciego. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. El cuchillo está en la esquina. ¡Uy, madre, qué saco! Me dispararon de otro lado, madre, que casi me matan. ¡Ay! Detrás del mueblecito de señor. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡No, le metió un...! ¡Joder! Está el último en 1.3. ¡Ah! Digo, 1.3. ¿Me mató? Si lo destruyen, no te matan. Si lo destruyen, no te matan. Si lo destruyen, no te matan. ¡Pasillos de Arcadex! ¡Planta, planta! ¡Pasillos de Hatch! ¡Pasillos de Hatch! ¡Planta Andy! ¡Los dos pasillos de Hatch! ¡Cure, cure! ¡Dispara, dispara! ¡Kevin, hazlo! El otro ahí mismo, también, también, también. ¡Ah! ¡Ay, qué puta! No vayas corriendo, ve caminando, ve caminando. ¡Do it, do it! Ese es el guiri, ese es el guiri. ¡Do it! Displanting, defusing. Whatever. ¡Kill him! Ah, bueno. No, 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 no. Piense que era Kevin. Yo también. ¡Kevin, hijo de puto! Ay, Lolan. ¿Estás surdo? ¡Oh! ¿Por qué? A ver, sí que está malo. Sí, nos va a saltar. ¿No está bien? Ah, no. ¿Estás rompiendo? Mentira. Ahí está, ahí está la piroba, Elsa. Pino no. ¿Ahí está? Sí, pero se volvió a meter. Le entré. Lo estoy cubriendo por Hatch, pero no tengo ángulo donde sea usted. Listo. Voy a mirar el tronche que tengo ahí. No lo veo. No lo puché yo también. Si se fue para Arcades, tal vez se tire ahí. Ahí está arriba. Está arriba. Está arriba. La cabera aquí. La cabera está arriba, cuidado. La cabera está arriba. Veamos quién anda por ahí cerca. ¿Ya murió cabera o no? ¿Quién mataron? No sé. Ay, marica. Ya no estoy contigo. Cuidado. ¿Está droneando? Ah, te streamieron, soy marica. Perfecto. Perfecto. ¡Ah! ¡Papacita ahí está! Está disparando. Yori, yori. ¿Interrogación? Desplegando un tower. Interrogo. No. ¿Qué? No me jodas. Qué mentira eso. El CEDAX mientras está el limite. El CEDAX, la eliminación. El CEDAX, el BNM. ¡What the fuck! ¡Morido, cotorrea! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué puta madre! ¡Ah! Qué susto. ¿Lo viste, lo viste, Kevin? ¡Ah, un atacante vivo! Uy, madre que se plantó pelo Planteé marcado por caballera y se me circunfiro y lo mate Espectacular Ay no, que chistoso Uy, sí, están ahí metidos Muerto del cero Muerto del montaño Ya se prendió el cruzo ya Para aquí, vámonos ¿Dónde? Arriba, arriba Por el hatch de servidores Más exactamente ¿De dónde me mataron al compi? Ni idea Tal vez ventanas de escaleras Patch de... Ay no, por aquí, por aquí Se escucha, no sé No veo Están por aquí Muerto Ash Esa era el clon Entró a cafetería La piruerta Muerta No tenemos visual del último La última vez estuvo en hatch de servidores Estuvo en hatch de servidores Muerto Uy, ¿qué? Muerto Estaba a mitad de vida Muerto yo, dice Morita Godorrea De los defensores Enemigos eliminados Como no morí No entiendo ni idea Pero... ¿Pero por? Prefile le llaman Lolas Me parece que por servidores Por café O por... O por el pasillo Por el balcondeo Conmigo en hatch de servidores Ay no, creo Ah, puta madre Escaleras, escaleras del oeste Está muy tocado A ese piruaba No, hasta tengo alpin No, está muy bien No, Kevin Sin excusa Está No tengo alpin estable No sé por qué No sé si va a UCI Muerte, hijo de puta Ay, malparido Uy, por la espalda Me apuñaló Ay, marica, le pase por el lado Sí, hijo de puta Están en esas escaleras No le digo Ay, hijo de puta Qué malparido ¿Dónde están? En escaleras principales Uno al menos Sí, sigue Demose, escucha ¿La cámara es nuestra o no? La cámara principal, sí Ya no la puedo ver Muerto Bueno Ese no era, ese no era Demon Difícil, difícil Difícil allá Como en el suroeste Cerca de café Rápido, rápido, rápido Se escuchan las escaleras todavía Demon Ok Creo que está subiendo No estoy seguro La verdad Lo escucho Pero no Sí, ahí está Eh, entró uno aquí Pero hay otro en las escaleras Todavía Ya hay uno dentro de A Buenísima Demon El de las escaleras avanzó también dentro A Creo que los dos están dentro de A No estoy seguro Pero creería Plantando Ay, tumbé al que estaba plantando Tienes, entrando a la derecha Tú, entrando a la derecha Y el otro está en tiro Eh, buenísima Eso Uy, no, no, no Muchachos Qué espectáculo Ah, de verdad ¿Qué pasa, güey? No, jugando con ustedes Ay, echemos una última aquí, güey Putas No, yo No me voy Yo no puedo Se me sube el pin aquí No me voy No me voy